Música Muy buenas noches, y soy universidad la que presta usted la más cordial bienvenida a este simbólico acto de graduación virtual. Por la culminación de las carreras de licenciatura, profesorado, técnico, especializaciones y maestría. Para legitimar este evento, vamos a recibir a las autoridades de ISAE Universidad. Damos la bienvenida al señor presidente de la Junta Directiva, doctor Plutarco Arrocha Rodríguez. Música Recibimos a la señora rectora magnífica, doctora Xiomara Ramos de Arrocha. Música Señora vicerrectora académica, magíster Ixomara Ivón Arrocha. Música Señora vicerrectora de Administración y Finanzas, magíster Xiomara Arrocha de FNOF. Música Señor secretario general, ingeniero Constantino Guevara Maure. Música Señor director académico, magíster René Atencio Estanciola. Música Señora directora de Investigación y Posgrado, doctora Ulina Mat. Música Inmediatamente, vamos a recibir a los coordinadores de carreras. Facultad de Ciencias de la Administración, magíster Verónica Moreno. Música Magíster Linabel Grael. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, magíster Celis Oses Quintero. Música Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, magíster Edwin Gabriel Teira Boniche. Música Facultad de Ciencias Tecnológicas, magíster Giselle Ballestero. Música A continuación, damos inicio a este solemne acto con la invocación religiosa, a cargo del Padre Rory Tierra. Hermanos, hermanas de esta Universidad ISAE, en este día, llegan al fin de la carrera estos hermanos y hermanas. No es un fin realmente, es solo un paso de tantas metas que han de realizar. Pero lo más importante no es solo llegar a una meta y ser un profesional. Lo más importante es ser buena persona. Lo más importante es poder transformar la historia y ser entes de cambio. Personas que cambiamos el mundo y solo se puede cambiar el mundo cuando cambiamos nosotros. Y cuando cambiamos nosotros, cambiará la familia. Y cuando cambie la familia, cambiará el universo. Por eso, como dice el Salmo 46, dejemos reinar a Dios. Dios es el Rey del Universo. Por eso, dejemos reinar a Dios en nuestros corazones. Y entonces, cada carrera, cada graduando, cada persona que alcanza un título, será alguien que suma este mundo. Alguien que transforma esta historia. Alguien que no solamente lleva tecnología, conocimiento, sino amor por la patria, amor por la humanidad y transformación de excelencia. No nos derrotemos a nosotros mismos, porque nos derrotamos cuando no seguimos a Dios. Seamos triunfadores con Dios. Seamos triunfadores en el amor y en la paz. Dios les bendiga. Felicitaciones. Recibamos a grabando con el mayor índice académico de este acto de grabación. Erick Germán Bonilla de la Lastra, de la Administratura en Mercado de Tecnía, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenas noches, doctor Puntaco Arrocha, presidente de la Junta Directiva de SAE Universidad. Doctora Xiomara Arrocha, rectora magnífica. Magister Ipsomara Yvonne Arrocha, vicerectora académica. Magister Xiomara Denor, vicerectora de Administración y Finanza. Magister Ulina Mapp, directora de Investigación y Congrado. Ingeniero Constantino Guevara Mavre, secretario general. Magister René Atencia Tanciola, directora académico. Ingeniera Vanessa Torlato, coordinadora académica de la sede de David. Coordinadores de carrera, compañeros graduados, público en general. Es para mí un gran honor y orgullo poder pronunciar este discurso en el acto de graduación de ISAE Universidad de la sede de David. Quiero iniciar agradeciendo a Dios por darnos salud y guiarnos estos pasos. También a mi familia, a los administrativos de la sede, a contabilidad, secretaría, y al personal de mantenimiento por el apoyo que siempre nos han brindado. Sobre todo, agradecer a los profesores por la dedicación y las enseñanzas que nos brindaron a lo largo de estos años. Sin duda, dejamos una huella importante en nuestra formación académica, que nos ayudará en el ámbito profesional. A mis compañeros de clase, Jennifer, Jaravis, Lexi, Carlos, José, Mario, Bayron, y Mario Guerra, gracias por todo. Juntos nos propusimos con determinación no claudicar, llegar hasta el final. Lo logramos con trabajo en equipo, dedicación y perseverancia. Como hemos podido observar, los modelos tradicionales de negocio se han visto afectados por la pandemia. Es por esto que para poder subsistir y tener éxito, las empresas y la comunidad requieren de profesionales capacitados con ideas innovadoras, que desarrollen estrategias eficientes, que se adapten a los nuevos requerimientos de la población, y que puedan evolucionar con sostenibilidad para mantener y crear puestos de trabajo, contribuyendo así a restablecer y fortalecer la economía del país. Los exhorto a seguir estudiando para mantenerse competitivos y actualizados, creer en sí mismos para lograr con éxito los proyectos que se propongan. El camino que hemos recorrido no ha sido fácil. Hemos dejado la compañía de nuestros seres queridos para estudiar, preparar un trabajo, una tarea, o pasar horas en un salón de clases cumpliendo con los responsabilidades que conllevan los objetivos trazados. Fueron varios años que invertimos en conocimiento, y ya hoy nos encontramos celebrando nuestra graduación. Sabemos con seguridad que todo ese esfuerzo valió la pena. iba a imaginarme yo hace cuatro años que estaría aquí hoy diciendo el discurso de graduación. A las nuevas generaciones que empiezan su vida laboral y universitaria, les puedo recomendar que para alcanzar sus metas y destacar en lo que hagan, den siempre la milla extra. No se conformen con lo fácil. Prepárense bien y sepan que lo que se propongan lo pueden lograr con dedicación, disciplina, respeto y perseverancia. Trabajen en equipo. Pregunten sin temor. No le tengan miedo a la tecnología. Y sean agradecidos. Sin más, concluyo con una frase escrita en mi taza preferida, y que leo todos los días cuando tomo mi café. Y dice, quien conquista su mente, conquista su vida. Éxitos a todos. Muchas gracias. Y cuídense mucho. Acto seguido, escucharemos palabras por la rectora de ISEA Universidad, doctora Xiomara Ramos de Arrocha. Doctor Plutarco Arrocha, presidente de la Junta Directiva de ISEA Universidad. Magíster Xiomara de NOF, vicerrectora de Administración y Finanzas. Magíster Ivonne Arrocha, vicerrectora académica. Ingeniero Constantino Guevara, secretario general. Doctora Aulina Mapp, directora de Investigación y de la Oficina de Relaciones Internacionales. Magíster René Atencio, director académico. Licenciada Vanessa Tolato, coordinadora académica de la sede de David, provincia de Chiriquí. personal docente y administrativo, estimados graduandos. Con este solemne acto, ISEA Universidad celebra, entre otras actividades, sus 27 años al servicio de la sociedad panameña, satisfechos de haber formado más de 25 mil profesionales, quienes actualmente muchos de ellos están sirviendo al país. conmemoramos esta promoción 2020 de nuestros egresados, muy diferente a como lo veníamos haciendo en otros tiempos, donde teníamos la oportunidad de encontrarnos físicamente en cada sede, donde les brindábamos una despedida junto a sus familiares, docentes y administrativos, con quienes habíamos compartido el periodo de formación de cada uno de nuestros profesionales. Hoy, por cuestiones de seguridad sanitaria, nos encontramos en medio de una pandemia ante un escenario completamente diferente, donde las condiciones de salud, producto de la pandemia del COVID-19, nos impide hacerlo como estábamos acostumbrados a celebrar este momento. Sin embargo, gracias a la tecnología y al deseo de cumplir con el compromiso de testimoniar el logro alcanzado y el deber cumplido, tanto de ustedes, queridos graduandos, como del nuestro, aquí nos encontramos de manera virtual. La pandemia del COVID-19 nos tomó de sorpresa a todos. No estábamos preparados para afrontar una terrible situación como la que ha estado y está viviendo el mundo actualmente, donde los estragos del virus ha lesionado mortalmente a la humanidad, dejando a su paso una economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que, sin lugar a dudas, va a traer consecuencias impredecibles que habrán de manifestarse profundamente en aumentos de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza. ¿Qué decir de los sistemas educativos donde sólo en la región latinoamericana más de 170 millones de niños quedaron fuera de las escuelas enfrentados a una modalidad de estudio virtual imprevista en su inmensa mayoría por falta de conectividad unido a la crisis del desempleo y de la desigualdad? En este escenario, no se han escapado las universidades, quienes también han sido fuertemente afectadas. Sin embargo, con el propósito de darle continuidad a los procesos de formación y retención en sus estudios a la mayor cantidad posible de su población estudiantil afectada por el desempleo y las suspensiones laborales, se ha tenido que flexibilizar costos en colegiaturas, adecuar estructuras tecnológicas y administrativas para poder cambiar de improviso y repentinamente los modelos de enseñanza presencial y semipresencial para dar un salto a la virtualidad y al teletrabajo. En este sentido, ISA Universidad, gracias a la experiencia ganada por el modelo semipresencial que le caracteriza y en el que ha venido trabajando por mucho tiempo, unido al equipo de colaboradores y docentes que le acompañan y al compromiso institucional, rápidamente pudimos adecuarnos y hacer los ajustes para pasar a la virtualidad sin mayores traumas. Pensando siempre en la calidad del servicio educativo y en nuestros estudiantes, quienes constituyen la razón de existencia de la universidad. Queridos graduandos, ustedes pasan a formar parte de la mayor riqueza que tiene un país que es el recurso humano formado. Han terminado ustedes sus estudios universitarios, pero no su formación del todo. La formación es tarea de toda la vida, más para ustedes, que les ha tocado culminar una etapa de su vida personal en los momentos críticos que estamos viviendo, producto de la situación sanitaria que estamos atravesando, por lo que los retos profesionales son grandes y exigentes por la tecnología y el mercado que se impone en el ejercicio de la profesión. La pandemia del COVID-19 ha generado cambios en el mundo entero. Las vivencias tenidas y las que estamos viviendo, producto de esta situación, nos está facilitando nuevas experiencias y nuevos aprendizajes, lo cual sirve de referente para crear cambios y ajustes en las políticas de gestión como en la formación. Todos, absolutamente todos, nos enfrentamos a nuevos retos y desafíos, por lo que hay que estar preparados para hacerle frente. En este sentido, ISAI Universidad está preparada para brindarle a sus egresados nuevas oportunidades para que puedan continuar formándose y actualizándose en las competencias que el mercado laboral les exige. finalizo esta intervención agradeciendo al doctor Plutarco Arrocha, mi esposo, quien mucho antes de 1994, años en que se crea esta universidad, tuvo la visión de crear un proyecto de educación superior, una universidad, y eso es lo que conmemoramos hoy, 27 años al servicio del país, formando profesionales en diferentes disciplinas. Queridos graduandos, felicitaciones por haber alcanzado uno de sus legítimos sueños, por lo que le auguramos el mayor de los éxitos en ese encuentro con el futuro incierto que les espera. Aprovechamos la ocasión para reiterarles lo que siempre expresamos en estos actos de graduación. ustedes tienen el compromiso de dejar en alto esta institución que les formó. a todos los docentes que contribuyeron con esta noble tarea hasta convertirles en profesionales, muchísimas gracias. Inmediatamente procedemos con la presentación de los graduandos puestos de honor de Israel Universidad, sede de David. primer puesto licenciatura en mercadotecnia Eric Germán Bonilla de La Lastra segundo puesto licenciatura en gerencia de empresa Ashley Yailin Rojas Guillén tercer puesto licenciatura en educación preescolar con énfasis en estimulación temprana Ilian Yanet Acosta Espinosa seguidamente presentamos a todos nuestros graduandos de este solemne acto virtual Facultad de Ciencias de la Administración Licenciatura en Contabilidad Adil Isaac Hernández Martínez Alicia Rodríguez Vejerano Arelis Jocelyn González de Moreno Dalvis Lisbeth Miranda Quiel Deiris Lisbeth Aguirre Torres David Samir Suira Quintero Eira Yanet Caballero Cascante Erika Yulisa Guerra González Ernesto Casasola Gutiérrez Evelyn Yanera Bermúdez Piménez Guillermo Anel Palacio Palacio Eileen Flores Santo Ivania Alvarado Camarena Laisa Lisbeth Espinosa Castillo Ladies Enid Ortiz Canto Ladies Janet Morales Ladies Dayana González Yangues Ladies Patricia Cire Flores Lismari Montenegro Vargas Loida Sedeño Ríos Mariestela Ortiz González Rosamelia Castillo Rivera Rosibel Guadalupe Serrano Rodríguez Silvil María Vázquez Vargas Yacenia Miranda Guerra Jensi Pacheco González Yesenia Suira Carrasco Yuris Centeno de Torres Licenciatura Licenciatura en Gerencia de Empresas Adrián Antonio Meléndez Mejía Alexis Armando Batista Pineda Blanca 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 Arraúz Palma De Quintero Brian Burgos Gómez Cintia Ortiz Mora Cintia Isabel Caballero Vergara Daphne Daphne Estil Castillo Daphne Betancur Cáceres Diana de Rosario Cabrera Rodríguez Doris Barraza Mendoza Elisa del Rosario Arcia Arcia Erika Salazar Hernández Esgleiter López Caballero Eilis Camarena Arcia Fanny Aguilar Caballero Flor María Patiño Quintero Giorlina Gómez Caballero Giselle Atencio Rivera Gretel del Carmen Miranda Cires Henry Olmedo Monroy Arauz Ibis Miranda Ortiz Jacobo David Ellington Molina Javier Omar Saldaña Quintero Jennifer Rueda Castillo Katherine Rivera Núñez Lizeth Enid Martínez Zapata Luz Rodríguez Santos Magda Magda Quintero De Morales Manuel Pití Miranda Manuel Hernández Del Cid Marco Antonio Batista Marco Rodríguez Betancur María María Eugenia Díaz De Romero Mariela Gómez Mojica Melba Chávez López Miguel Ángel Santa María Aguirre Nancy Romero Montero Nathalie Giovanna Navarro Sánchez Mayele Nicole López Nilka Lisbeth Pinto Jurado Oliver Anel Arauz Caballero Roger Alberto Villarreal Núñez Roger David Franco Méndez Roger Jafet Concepción Martínez Romixi Muñoz Espinosa Rosalín Ríos De Centeno Ruth Cristel Rojas Cascante Sandra Caballero Gutiérrez Sandra Jiménez Zamudio Chania Troya Pinto Estefany Víguez Ortega Verónica González Evans Virgilio Pimentel Villarreal Yahaira Georgette Castillo Yaramie Rodríguez Guerra Jarlet Guerra Guerra Yailine Serrano Quirós Celibet del Carmen Álvarez González Licenciatura Mercadotecno Amariles Jaén Hernández Andino Aguilar Guerra Carlos Alberto Espinosa Ortiz Florentino Rosas Ortiz José Alberto Guerra Licenciatura en Turismo Edilberto Edilberto Vejerano Palacio Mariela Concepción Saldaña Subanet Salinas Caballero Técnico en Turismo Ana Ana Gabriela Rodríguez Cortés Brad Caballero Hartman Eibar Emir Tirrell Francis Ened Montalvo Morales Génesis Jiménez Montenegro Ivana Ivette Taylor Rodríguez Rosa Mayorga Sedeño Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Licenciatura en Ciencias de la Educación Glenis Ivette Zamudio Sánchez Licenciatura en Educación Primaria Agdiel Elías Morales Zamudio Ana María Carpintero Macho Ana Patricia Morales Chávez Ana Anayansi Del Carmen Vega Pití Ana Anayansi Ríos de Veroa Andrés Martínez Acosta Aquilino Córdoba Santo Arelis Pacheco Ramos de Arosemena Carlos Sandoya Guerra Seferino Stalin Sedeño Celestina Montezuma Montezuma Clara Carrera Villalobos Constancia María Navarro Moreno Dalis Vigil González Elba Viviana González Rueda Elena Guabo Venado Elena Pinto Zurdo Elie Corella Espinosa Eric Pití Pití Erudina Concepción Hernández De Guevara Ecter Montezuma Salina Eugenia Sandoya Flores Eva María Herrera Fábrega Franklin Abigail Carrasco Ceballos Gloria Esther Sanjur Mojica Iris Sanjur Caballero Isaías Santo Montezuma Isareli del Carmen Serrano Jiménez Yaxira Guerra Mendoza Yanet Yadira Rodríguez Moreno Jimena Jiménez Guerra Joanny Montenegro Nieto Julia Bejarano Guillén Katherine Villarreal Morales Katherine Nicole Correa Vigil Karen Cabrera Lara Larisa Sánchez Serracín Lenis Ixel Candamedo Guerra Leison Alba De Gracia Montenegro Lili Lili Sandoya Gallardo Lourdes del Carmen Chi Fernández Lucía Rodríguez Polanco de Montezuma Marcelino Nieto Sánchez Margarita del Carmen Chavarria Chavarria Arauz Marlenis Vejerano Vejerano Mercedes González Santo Merced Jiménez Serracín Milagro del Carmen Fallas Rodríguez de Rodríguez Milagro Dinora Rico Hernández Mireya Santo Camaño Mixania Rodríguez Nadia Morroy Suira Misia Correa Veitía de Morales Odilia Andrade Salina Osir del Carmen López Santo Peggy del Carmen Valdés Rojas Rosmeris González González Rodolfo Oscar Castillo Vega Rosmery Castillo Concepción Sonia Ríos Bejarano Violeta Villarreal Llangues Viviana Atencio Espinosa Vladimir Santa María Mujica Jacqueline Cuevas Rodríguez Yemón Beitía Sánchez Yamaira Fuentes Green Profesorado en Educación Primaria Anette Camarena Delgado Angélica Arianna Quintero Trejos Anselma Miranda Baker Aurelio Viagra Matute Bernabé William Muñoz Bernardo Vejerano Reyes Corina Chavarría González Dania Carolina Degracia Degracia Diana María Hernández Ruiz Diego Montezuma Marquines Dixia Elidia Quintero Edina Elisa Miranda Ábrego Elizabeth Cereño Castillo Elsa Agustina Zamudio Carrillo Erika Ginela Cubilla Castillo Hernán Espinosa Valdés Evelyn Santa María Espinosa Farah Wenderbun García Gabriela Caballero Asprilla Silvia Isabel Zanjur Isabela Bejarano Bejarano Julia Gabriela Ruiz Francis De Mondolis Karen Melissa Morales De Zamudio Keila Gisbel Moreno Kelly Nicole Robles Castillo Kimberly Suira Guerra Leida Octavisa Bernal Linda Caballero Pimentel Lourdes Caballero Castillo Luis Rodríguez Santo Luisa Duarte González Madeleine Guadalupe Milor Batista Manuel Bejerano Moreno María María Eugenia Herrera Rodríguez Marielin Del Carmen Guerra Arauz Maricenia Brígida Oroco Montenegro Martina Carpintero Guerrero Meliva Meliva Miranda de Prado Moisés Sánchez Solís Nathalie Nathalie Jiménez De Gracia Misia Del Carmen Castillo Fuentes Olvenis Olvenis Cedeño Del Cid Pastora Montezuma Miranda Patricia Castillo Castillo Rosa Elvira Morán García Rosa Isabel Moscoso Reyes Sadi Lescano Santa María Sara Rodríguez Beitía Silvia Javilla Miranda Jacqueline Arauz Smith Yahara Giselle Caballero Uriola Yara Guerra Pinto Yasuri Soriano Montenegro Jaycey Quintero Surianis Zaday Medina Miranda Profesorado en Educación Preescolar Hildaura Castillo Santa María Yamilet Mora Ortiz Profesorado en Educación Amarilis Ortiz Guerra Ana Vera del Carmen Rojas Atencio Achera Magnay Bron Briseida Sánchez Damaris Stalin Sedeño Doris Elizabeth Álvarez Atencio Doris Yanelis de León Aguilar Edilma Serracín Martínez Emma Moemí Quintero Estenia Miranda Zamudio Fania Rueda Miranda Florentina Pedro Santo Gerarda del Barrio Morales Ivette Palacio González Irving Pineda Santos Ivette Guerra Madrid Yericel del Carmen Martínez Justavino Jenny Miranda Rodríguez Joel Marcucci Sánchez Yoxana Mojica Sánchez Julia Boniche de Díaz Julia Elizondro Rojas Karina Jiménez Santos Kaylee González Serracín Lilibet Caballero Hurtado Lourdes del Carmen Jiménez Montenegro Lourdes Rodríguez Casas María Isabel Alfonso Vázquez Martina Hidalgo Castro de Ibañez Melanie Gutiérrez Contreras Mixila Stalin de Ríos Mónica Lisbeth de Gracia Aparicio Nike Carolina Ávila Caballero Nieves M. Otero Nifa Valdés Arauz Nixis Medina de la Rosa Omaira Edith Rovira Paola Pamela Candanedo Espinosa Román Montezuma Gallego Roslyn Grajales González Sandra Michelle Arauz Guerra Víctor Amero Stil Baker Argelis Gualquiria Gallardo Yamilet Castillo Rodríguez Zagni Maciel Víquez Castillo Profesorado en Educación Media Diversificada Arelis Saldaña Zapata Diana Delgado Núñez Haylis Mojica Villarreal Rolando Molina Bocanegra Zuleika Pití Sire Licenciatura en Educación Preescolar Con Émfasis En Estimulación Temprana Adalgisa Montenegro Miranda Darlene Amarilis Castillo Ana Ruth Funes Paguada Anayansi Gutiérrez Moreno Selina Bermúdez Valencia de Castillo Siana Yanges Yanges Dania Maribel Pití Caballero Daira Daira del Carmen Pití M Daisy Anet Gutiérrez Delis Argelis Hernández Elvia del Valle Rosas Giselle Xiomara Jurado Trejos Hilda Saldaña Vargas Ingris Trunman Midi Isabel Gil González Katherine Watler Torres Katia Morel Arauz Mariel Castillo Rodríguez Mireia Atencio Barría Nilka Pineda Morales De Pérez Samira Shirley Santa María Shayuri Smith Legia Estefi del Milagro Arauz Fuentes Yamilka Santa María Beitía Yasmina Arauz Montero Jocelyn Alfonso Rodríguez de Llangues Licenciatura en Educación Preescolar con énfasis en Educación Inclusiva Aracelis Macay de Gracia Arianna Isamar Rodríguez Ábrego Darlene Aisprua Pití Dayana de León Guerra Diana González Pimentel Génesis López Williams Juana Yulisa Estribí Q Karen Elizabeth Delcid Sánchez Karina Gallardo Rojas Katherine De León Guerra Keila Valdés Igualada Kimberly Gómez Rojas Maciel Fuentes González Melisa Aparicio Morales Nubia Yesenia Jaramillo González Rosa Viviana Esquivel Ruth Alfaro Castillo Sayuri González Vargas Tarina Molina Gómez Xiomara Ayala Bolívar Yajaira Davis López De Quintero Yomira Diamel González Brimigan Licenciatura en Inglés Con Énfasis En Traducción Alexandra Zadid Esquivel Quirós Ángel Manuel Carrasco Pinto Elvis Zapata Branda Emiliano Amador Cova Ezequiel Ruth Palacios Irma Delcid Núñez Johanna Estefany Rosas Karen Llangues López Miriam Gómez Cedeño Sergio Beitia Casanova Talcidia María Dulín Verónica Busele Santamaría Facultad de Ciencias Tecnológicas Licenciatura en Informática con Énfasis en Auditoría de Sistemas Carmen Estribil Cianca Enoris Ayala Solís Fabio Martínez González Fernando Morales Zamudio Israel Guárez Arauz Nat Ali Ojabri Licenciatura en Informática con Énfasis en Sistemas de Información Alexander Acosta Cedeño Amanda Ávila Arauz Anthony Confección Morales Clemente Vargas Santos Johan Mendoza Cedeño José Luis Cire Mariano Michael Omar Arauz Cano Maynor Ábrego Cueva Michael Delgado Serrano Plácido Ábrego Cueva Sabas González Caballero Técnico en Informática Ángel Gabriel Casasola Quirós Edilberto Degracia Degracia Zamudio Michael Jonathan Delgado Serrano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas Alcides Fuentes Saldaña Ana Raquel Villarreal Vega Andrea Oro Castillo Antony Serrano Hernández Arsenio Espinosa García Ariane Arauz Miranda Basilio Mitre Montezuma Benito Anderson Guerra Vera Caballero Poveda Bexabé Batista Acosta Bexabé González Mendoza Bianca Alicia Miranda Brisey Del Carmen Santos Sanjuro Carlos Valencia Veintia Veintia Celia Esquivel Díaz Celia Esquivel Díaz Celsa Morales Martínez Christopher 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 Arley Arley Mora Diana Judit Justavino Edgar 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 Ríos Ríos Ávila Eduardo Gómez Arauz Eduardo Serrano Morales El El Ezeica Pití González De Huertas Elfri Rodríguez Pití Eliezer McDermott Berrío Elisnet Miranda Castillo El Sillanet González Ernesto Nataniel Lescano Fernando Cedeño Lescano Gabriely Ariet Berroa Y Dania Estribí Vega Ingrid Sandoval De Tapia Iris Valdés Córdoba Ixel Atencio Camarena Iván Contreras Jennifer Rivera González Jesús Pimentel Alberto John Grena Coe Joyce Ríos Calderón Jorge Arturo Vargas Racines Jorge Isaac Miranda Pití José José Emilio Ticas Callardo José Lisondro Cianca Yulisa Morales Arauz Carla 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 Del Milagro De Gracia Lescano Carla Patricia Delgado Sarzanedas Caron Caron Mojica González González Caballero Caballero Marisol Ortiz Acosta Marisol Santa María Guerra Maris Tenia Castillo Castillo De Aguilar Marlene Moreno Monroy Marjorie Espinosa González Miki Grajales Del Cid Mónica Herrera Contreras Noelis Díaz Bonilla Obed Vargas Omar Espinosa Lescano Onofre Pineda Zamudio Rivera Abilio Montenegro Roberto Morales Acosta Romelio Sanjul Benítez Yexamara Janet Enríquez Silvia Concepción Martínez Zulema Zucel Montenegro Susan Saldaña Quintero Teisy Jurado Espinosa Walter Guerra Correa Yarisa Herrera Lescano Janie Lescano Martínez Jennifer Rueda Cantanero Jessica Raquel Carrasco Lescano Julisca Analice Moreno Zuleika Zamudio Montenegro Unidad De Posgrado Y Maestría Maestría En Administración De Empresas Con Especialización En Recursos Humanos Ángura Juárez Pimentel Anthony Arauz Mendoza Denise Gutiérrez Suira Erika Núñez Espinosa Gil Flores Mejía Juan Carlos Acosta Méndez Juan José González Vargas Lisette Rueda Gómez Lorena González Amoretti Mirla Gracia Vergara Oliver Batista Guerra Yolanda Montenegro Caballero Maestría en Auditoría Financiera Johan Miranda Saldaña Maestría en Derecho en Derecho Laboral Gabriel Montero Concepción Mayron Pineda Álvarez Milagro de los Ángeles Navarro Bonilla Ninfatamara Montano Ramírez Wendy Ortiz Medina Maestría en Derechos Humanos Ana Analeida Alvarado Ábrego Dayana Lizette Guedes Deica Valdez Valdés Murgas Eric Deleón Gaslin Giselle del Carmen Caballero González Guillermo Santa María Quijada Joidez Guadalupe Meléndez Rivera Katia Karina Madrid Rodríguez Katia Batista San Martín Lucas Guadalupe Lacayo Vigil Marjorie Bernaza Lescano Raúl Urriola Caballero Maestría Enocencia Superior Alejandra González Carreira Berta Caballero Acosta Carolina Yamilet Herrera Enosh Alberto Rodríguez Serracín Gabriel Cano Núñez Irma Acosta Santa María Joel Almengor Montenegro Carinza Rosas Almengor Lisca Polanco Mastolinardo Linardo Manuel Martínez Hernández Olga Del Carmen Espinosa Cabrera Paola Palacios Lara Rommel Torres Pití Maestría en Dirección en Dirección y Supervisión Escolar Beatriz Lara Orocu Gretel Cantioti Valverde Joana María Arauz Pití María Sofía Rodríguez De Gracia Isabela Raquel Pinto Víctor Víctor Antonio Rudas Batista Yesenia Villagra Mendoza Maestría en Sistema Penal Acusatorio Azael Tugri Venado Dayana Lizeth Guedes Erick Enoch Ayala Iracema Del Carmen Martínez Atencio Katia Karina Madrid Rodríguez Katia Cristela Batista S Larisa Yasmín Lisondro Calvo Lilibet Castillo Barrasa Luis Alberto Gaitán Villarreal Marielena Bandiera Pití Nathalie Noelia De León Espinosa René Isaac Chauer Acosta Zayda María Romero Pérez Chanaika Senelia Smith Shifundo Procedemos ahora con la juramentación de nuestros graduandos a cargo de la señora vicerectora académica Magíster Ixomara Ivón Arrocha Queridos y apreciados graduandos Habéis recibido el título que les acredita como profesionales capaces para desempeñar con eficiencia y calidad el ejercicio de la profesión en la que se han preparado cada uno de ustedes en ISAE Universidad Desde hoy ustedes adquieren un gran compromiso con la sociedad que espera y necesita de ustedes un desarrollo profesional con alto sentido de responsabilidad y vocación de servicio en ese sentido ISAE Universidad los ha formado Ahora Solo nos queda sellar y reafirmar a través del juramento la promesa de cumplir ese gran compromiso Levantar la mano derecha Juran ustedes cumplir responsable y fielmente con todas las disposiciones, las normas y los requerimientos que el ejercicio de su profesión exige Lo juramos Si así fuese que Dios y la sociedad les premie Y como siempre damos cedemos el micrófono al nuestro presidente doctor Plutarco Arrocha Rodríguez Gracias Estamos casi a finalizar el acto de graduación pero es una tradición que las graduaciones no significan en ISAE Universidad una despedida de tristeza ni de llanto ni nada por el estilo al contrario Aquí se forjaron vidas que se unen en el ámbito de la intelectualidad y permanecerán por siempre Por eso con esta sencilla instrucción ustedes me van a acompañar para iniciar la despedida con alegría Yo diré A la BIO A la BAO A la BIM BOM BAO Y SAE Y SAE VIVA A la tercera VIVA que yo voy a decir Ustedes repiten VIVA con mucha energía con mucha fuerza y los graduandos todos lanzarán el birrete al aire al unísono al mismo tiempo ¿De acuerdo? Sí De acuerdo A la BIO A la BAO A la BIM BOM BAO Y SAE Y SAE VIVA VIVA Ahora despedimos a nuestras autoridades bajo los acordes de la marcha AIDA Despedimos al señor presidente de la junta directiva doctor Plutarco Arrocha Rodríguez Señora rectora magnífica doctora Xiomara Ramos de Arrocha Señora vicerrectora académica magíster Ixomara Ivón Arrocha Señora vicerrectora de administración y finanzas magíster Xiomara Arrocha Desnof Señor secretario general ingeniero Constantino Guevara Maure Señor director académico magíster René Atencio Estanciola Señora directora de investigación y posgrado doctora Ulina Map despedimos también a nuestros coordinadores de carrera facultad de ciencia de la administración magíster Verónica Moreno y magíster Linabel Grael facultad de ciencias de la educación y humanidades magíster Celis Oses Quintero Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Magíster Edwin Gabriel Teira Boniche Facultad de Ciencias Tecnológicas Magíster Giselle Ballestero De esta manera damos por culminada esta simbólica presentación de Ciencias ¡Gracias! Con ardientes flores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes flores de gloria se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con un pelo del pasado y del mar y la cruz y que adorme el azul de tu cielo de tu alma en la paz. El progreso acaricia tus nales al compás de su linda emoción. Desproveja tus pies ambos mares en la ronda tu nueva admisión. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes flores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes flores de gloria se ilumina la nueva nación. En tu suelo cubierto de flores a los besos de gloria a los besos del tibio terrá terminaron guerreros dragores y en tu suelo cubierto de gloria y en tu suelo cubierto de gloria Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz nación, con ardientes flores de gloria se ilumina la nueva nación. Gracias por ver el video.